Voy a estar mostrando como hacer un líquido casero para poder limpiar nuestros sensores especialmente para limpiar el sensor de oxígeno Tiene que ser agua destilada Vamos a... Dependiendo de lo que ustedes van a necesitar ese líquido que van a hacer Yo voy a hacer el líquido que necesito para echárselo a la bandeja Voy a ponerle el agua destilada Luego voy a agregar el alcohol Un poco de alcohol Luego voy a agregar el vinagre blanco Un poquito de vinagre Un poquito más Y por último voy a agregar un poquito de jabón de cocina Que el jabón de cocina es muy efectivo para quitar la grasa Es un buen degrasante Así que eso es todo lo que necesito para hacer este líquido casero Vamos a mezclar bien Vamos a echar el líquido Aquí ya está funcionando nuestra charola Entonces lo que vamos a hacer es poner el sensor Y lo vamos a dejar aquí por unos 10 minutos Lo vamos a introducir Y hay que dejarlo ahí para que empiece a limpiarse Ok amigos aquí regresamos ya después de como de 12 minutos Y si pueden ver ya el agua cambió completamente de color Vamos a ver como se ve el sensor Wow se mira muy bien Y si